Música 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 Y acoteando la tarde se escucha Un concierto de oro que punda Y todo el cañarrobo de chaco Hay que ser libre por el regalo Aguante, formosa señorita Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Si me preguntan de dónde soy Es por mi pudo de cantar Traigo el dedito de un vagual Aguante, soy el cabello 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!